Es decir, que cuando nosotros comentamos que ha durado tanto, es desde el momento que los toros aparecen a la salida del toril. Que es cuando Elena, jefa de prensa del Ayuntamiento de Segorbe, le da al botoncito de su cronómetro. O sea, que es desde el momento justo, no cuando se dispara la carcasa, es el momento que los toros aparecen por salida de toriles. Y esto está ya a punto de caramelo. También es cierto que los caballistas, si estuvieran más atrás, los recogerían antes a los toros. Hay que estudiar. Todo eso hay que mantener alguna reunión. Aquí tenemos ya, mira Verdu. Que va la carcasa, atención. Mira Verdu. Verdu preparado. La carcasa se dispara. Y ahí vamos a ver. Igualmente Mesones se convierte en un manojo de nervios por parte de todos, caballistas, caballos y público en general. Ya están cogiendo la posición. Y el cronómetro siempre es de que aparecen los toros, no cuando se dispara la carcasa. Esto Elena me lo ha recalcado varias veces. Bueno, desde aquí muchísima suerte a todos. Suerte a todos. Venga, vamos a esperar a que tengamos una muy buena entrada de todos y caballos hoy aquí en Segorbe. Que nos hace falta tener una buena. Venga, esas que los toros se meten en medio de todos los caballos, fumando ese rombo, que es lo que todos esperamos que sea. A ver si es posible tenerlo en este encierro de hoy viernes. Ya la semana pasa rapidita y estamos ya viernes. Esperemos tener un viernes fenomenal. A ver si es cierto y si es posible. Ahora te lo digo Paco. En cuanto salgan, sí, en cuanto salgan. Yo espero que tu maticinio sea acertado, Ramón. Ya se separa la gente de la puerta. Y en cuanto se ve la puerta... Ahí está Mexicano abriendo la manada. Mexicano, rumero, velero. A ver. Ahí están los seis toros. Mira, 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 mira. Es que eso no debería ser. Mira, mira, mira. Claro, 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 claro. Eso es lo que no debería ser. Ahora, ¿qué hacemos con ese toro? Que se ha quedado ahí detrás. Volvemos a lo mismo de siempre. Eso tiene que terminar. Tenía toda la razón ayer Rafael Calvo. Hay un toro que queda por detrás. Y a ver esos dos caballistas si se hacen con el otro. Sí, sí, lo está controlado. Sí, sí, míralo, míralo, míralo quién está. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien. Lo tienen, pero el toro está ahí. Va un poquito a sus anchas, ¿eh? El toro va un poquito a sus anchas. Nada. Y lo tienen controlado los dos últimos caballistas. Vamos a ver si es posible. Sí. Y todo ha sido en la salida, ¿eh? Todo ha sido en la salida. Volvemos a decir. Falta. Va por detrás. Sí, 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 sí. Va por detrás. Va por detrás. Pero va controlado por dos caballistas. Y va controlado por dos caballistas. Pero de momento, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ha entrado, ha entrado. Entra ahora, entra ahora, entra ahora, entra ahora. Fernando, el caballista. Fernando. Elena, hoy hemos tardado más de la cuenta. Sí, hoy un poquito más. Sí, hoy uno cinco. Un minuto, cinco segundos. Tres centímetros. Elena. Elena, que no tiene el micrófono. A ver, Elena. Elena, hoy has cerrado los ojos, ¿eh? Estás echando las manos a la cabeza. Sí, sí. Hoy hemos pasado un pequeño susto. Hoy. Hoy susto, pero es que todos los días tenemos algo. Volvemos a lo mismo. Y yo vuelvo al principio. Vuelvo al principio. Y no quiero insistir demasiado. Como ofrecitan todo el mundo. Es que Fernando ha tenido dos veces que el toro le ha hecho a él, ¿eh? Al caballo. Es que... Dos veces que el toro ha hecho al caballo. Ha hecho muy bien. Y afortunadamente, un crack, un crack, un crack. Vaya, vaya año que llevan de currárselo, ¿eh? Esto sí que... Están trabajando y están haciendo un papel espectacular. Con mucha maestría, pero se están llevando. Y la verdad es que es para darles un gran aplauso. A Fernando ahora mismo hay que condecorarle. Sí. Pero condecorarle de verdad. Igual que las chicas que han debutado, menea... Lo han hecho muy bien. María. O sea... Estoy loco por ver la repetición. Y que ayer también, o sea, todas muy bien. A nuestros compañeros, Ernesto, ponnos la repetición que estoy loco por verla. Estoy loco por ver la repetición. Porque de verdad... Ahí la tenemos, Marco. De verdad, ese último toro... Claro, pero... Es que la gente es el que entiende al toro, no lo verás. Mira, 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 mira. Y le ponen el gorro. Le ponen el gorro. Y ahí ya le entienden. Claro. Y hay dos revolcones por ese motivo. Hay dos revolcones por ese motivo. Sí, a dos, dos, dos. Claro. Pero si es que no pueden hacer eso. No deben hacer eso. No, claro, claro. Es que si el toro le deja... Fernando ahí detrás. Sí, sí. Y ahora va Fernando detrás. Y luego a Fernando el toro le aprieta también a él. Y al caballo. Ahora veremos ahí. Míralo. Sí, lo aguanta. Mira, 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 mira. Mira, 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 Fernando. Ahí hace hilo por él. Claro. Está aguantándolo. Claro, ahí es donde Fernando se lleva al toro. Lo arrastra, Fernando. Lo arrastra. Esto va metido bien. Esto va en su sitio. Y la gente que es la que ha entretenido al toro último ha revolcado a dos. Y se ha entrechado fuera de la manada. ¿Ves, Paco? Porque quizás a lo mejor los caballos tienen que subir para que los toros tengan menos recorrido suelto. Algo hay que pensar. Algo tienen que hacer. Sí. Entre unos y otros. Mira. Mira, 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 Fernando, Fernando. Una ovación enorme que está viviendo el Fernando ahora mismo cuando regresa. Porque es cierto que él ha sido el que ha aguantado al toro. Sí, hoy se ha visto claro de que los toros tienen mucho espacio suelto. Y han pensado. Demasiado. Algo tienen que estudiar entre todo el mundo. Caballistas, su organización, ayuntamiento, Peña Taurina o el propio ganadero también tiene que decir algo. Alguien tiene que decir más. No me lo dejéis así. ¡Gracias!